Y esto se va para toda la gente que anda Haciendo billetes, coronando los fletes Borrifando la suerte Y aquí andamos rompiendo una y otra vez Contando las pacas hasta el tope de alhajas Si Dios nos da de bajas Será con la cuenta hasta más no poder Haciendo billetes, la merca, los fletes Hay cuetes, juguetes que dejan boquetes Pa' todo el que se mete y la juegue de ojete Firme con el jefe, que andamos al garete Los clientes ya saben que soy efectivo Siempre revienta lo que yo escribo No pierdo el estilo, el pie en el estribo La troca bramando por todo el camino Los que andan conmigo no se andan con juegos No, no se culean si se arma el refuego Con más de seis ceros los números llevo Por eso se cagan a donde yo llego Con un whisky y un tequila que armamos a la fiesta Con musiquita adrenalina basta que amanezca De México pa' todo el mundo se hizo la conecta Venemos verca pa' todo el planeta Haciendo billetes, coronando los fletes Voy rifando la suerte Ya que andamos rompiéndola una y otra vez Cortando las pacas hasta el tope de alhajas Idiotos tan de baja Se va con la cuenta hasta más no poder Haciendo money, haciendo feria Salimos de la miseria Somos una plaga que te infecta como bacteria El dinero es mi escuela y saque 10 en la materia Soy el cuchillo que te corta la arteria Me junto con puro peligroso Andamos generando bien macizo como pa' llenar un pozo Tranquila mami que tu vato se pone celoso Es un negocio en apto para un nervioso Me dijo el Beto que onda neto que hay que hacer Pues que más, el billete solito no se va a hacer Bien firme a los cinco códigos que hay que tener La familia, tu mujer, lealtadinero y poder Los que vienen por interés pueden irse a la vez Sorry, no me interesa Mi gente me cuida de dos, tres La raza traicionera no come en mi mesa Haciendo billetes, coronando los fletes Borrifando la suerte Ya que andamos rompiendo una y otra vez Contando las pacas hasta el tope de alhajas Si Dios nos da de bajas Será con la cuenta hasta más no poder Y aquí seguimos generando Colos de alzada El Beto Sierra Y el Beto Peña, carnal Así nomás, perro Música Mexa BC Music Ajá Ya se la saben Ajá No te la sabes, ¿no? Es la música Mexa Quizás El Beto Peña Es lo que pasa También Un fine T